Que realmente esta situación de cuestionar, o como nos ha llegado que Bildu cuestiona las elecciones en una determinada urna, creo que Bildu no tiene ninguna legitimidad democrática ni moral para cuestionar nada en España. Bueno, una reclamación de Bildu y de Vox en unas mesas electorales porque no se cumplió el procedimiento a la hora de introducir el voto por correo. Yo quiero recordar a los telespectadores que Bildu sigue liderada por Otegi, que estuvo en la cárcel por colaboración con Banda Armada. Entonces Bildu no tiene ninguna legitimidad democrática para cuestionar nada del sistema democrático español. Por otro lado, es verdad que esta campaña ha estado un poco embarrada en una misma dirección. Tenemos el caso de los votos por correos, donde se cuestionó que si los trabajadores lo estaban haciendo bien, luego salieron todos a defender a los trabajadores de correos, pero se cuestionó el modelo del voto por correo. Cuando lo que ha habido en correo realmente es... Lo que se cuestionó sobre todo es la custodia del voto por correo, más que el trabajo de los trabajadores, pues los trabajadores han hecho un trabajo titánico. Claro, pues ahí todo responde a una directiva, que es el amigo de Pedro Sánchez, Juan Manuel Serrano. O sea, que realmente esta persona, si no fuese amigo de Pedro Sánchez... El presidente de Correos, ¿no? Sí, sí, sí. Este señor no podría estar al frente de nada. Nunca ha gestionado nada y lo que ha puesto es, o sea, en la quiebra, al borde de la quiebra de correos. Si Correos fuese una empresa privada, estaría prácticamente al borde de la quiebra. ¿Qué sucede? Como es una empresa estatal, la vamos a rescatar todos los españoles. Pero yendo al fondo de la cuestión sobre si hay que cuestionar o cómo ha venido todo este proceso hasta hoy, yo creo que no flaco favor le hacemos a las instituciones si empezamos a cuestionar todo. Porque, ¿qué sucede cuando se debilitan las instituciones? Y como tal, el sistema de votación es un pilar de nuestra democracia, que ganan los que no quieren la democracia. O sea, los que quieren debilitar a España, como son los independentistas, son los que están haciendo lo posible por debilitar todo el sistema democrático español. Entonces, no podemos permitir que estas personas, ni Puigdemont, o sea, nos meta en una dicotomía sobre si el sistema, nuestro sistema electoral es positivo o no es positivo. Nuestro sistema electoral es garantista y nuestro sistema electoral... ¿Está usted de acuerdo que el sistema electoral habría que cumplir la ley, la LORED, y lo que dice la Junta Electoral Central? Sí, sí, yo estoy totalmente de acuerdo en que, o sea, que si se revisa uno, se revisan todos. No, es que se tiene que hacer todo según marca la ley. Pero, donde yo quiero ir es, o sea, es que flaco favor le hacen a aquellos, me da igual que sea Bolaños, Feijóo, o quien sea que cuestione el sistema, porque lo que se está debilitando es las instituciones. Y cuanto más débil sean las instituciones del Estado español, más se benefician aquellos que quieren romper a España. Entonces, las instituciones tienen que ser fuertes y sólidas y tienen que mantener el consenso del máximo de partidos que creen en la Constitución. Todos aquellos que crean en la Constitución tienen que fortalecer. Que existen errores, habrá que actuar sobre ellos, o sea, sentarse a la mesa y buscar todos aquellos fallos que fortalezcan aún más todas las instituciones. Porque cuestionarlas es hacerle el juego a los independentistas y eso creo que no deberíamos entrar por ahí. Lo haga Bolaños, lo haga Feijóo o lo haga quien sea. No podemos entrar en el juego ni de los comunistas ni de los independentistas.